¿Harto de ir con chamanes de tianguis y no tener ningún resultado? ¿Harto de buscar videos paranormales en internet y solo encontrar videos extremadamente falsos y gente mentirosa? Pues este canal es para ti Hola amiguitos, sean bienvenidos al canal de Fabian Boyka Donde como ya mencioné en esa intro bien mamona En este canal pues me gusta estar analizando videos totalmente falsos También criticando fuertemente a personas que son simplemente unos fanferrones Y así al mismo tiempo también me gusta Mis suscriptores me mandan videos y me gusta analizarlos Porque son reales y no son reales Y también algunas personas en las redes sociales me piden ayuda Y yo pues muy amablemente les digo el problema que tienen Si es real, si se puede solucionar con este tipo de cosas Este, espirituales, paranormales Y pues básicamente todo esto lo hago con un toque de humor aquí Para pues pasar bien en el rato, ¿no? Pues porque no todo en la vida es amargura y dolor Pero bueno, ahora se estarán preguntando ¿Qué es lo que me inspiró a hacer este canal? Y pues básicamente tenemos que regresarnos a mi historia A mi historia de origen Básicamente, bueno, háganme cuenta Cuando yo era niño pues yo veía fantasmas Y simplemente veía fantasmas Pero a diferencia de muchas otras personas Pues como que no me asustaba De hecho los veía y me daba bastante risa ver los fantasmas En plan de, ay ese imbécil está muerto Entonces cuando crecí un poco más Ya con lo terminado de la primaria Yo solo me puse a investigar sobre ocultismo Demonología, brujería y todo ese tipo de cosas espirituales Una cosa llevó a la otra Y por puras casualidades de la vida Terminé conociendo a santeros y todo tipo de brujos Y así pues metiéndome cada vez más y más y más en este rol Entonces, pues uno que literalmente ha visto demonios encarnados aquí en la tierra Yo literalmente he visto ángeles He visto el cielo, he visto el infierno He visto a Satanás, he visto a Dios Entonces, para una persona como yo Que tiene mucha experiencia en estas cosas Ver estos videos totalmente falsos Y gente como Alberto del Arco Que tiene que ser normal, hacer cosas totalmente falsas Pues, no es como que me ofenda a mí Porque yo no soy este No es como que soy dueño de este rollo Pero sí me parece algo muy estúpido Y me parece una falta de respeto a la gente Que de verdad quiere meterse a estas cosas paranormales Estas cosas del ocultismo, brujería o lo que sea Así que si eres una persona que de veras Está interesada en todas estas cosas de lo paranormal No olvides suscribirte y activar la campanita Y si tienes alguna otra duda de cualquier tema Que no haya cubierto en mi canal Agradecería que me lo mencionaras Para poder hablar de ello y hacer un debate Yo fui Fayan Boyka Nos vemos en la próxima No olvides suscribirte y activar la campanita ¡Gracias! ¡Gracias!